¿Qué te pasa que te veo muy tenso? Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda No hay nadie argentina ¡Suscríbete! 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 Rique loque, por otra que quedo pistolero, vos sabés que soy un viejo, sin tal ritmo, antes de Rique loque. Todos se rescatan cuando llegamos nosotros. ¿Qué paso tan asustado? Tira el sonido que le gusta la avalancia. Bájate el pantalón, súbete la menita. Quiero ver tu G-string o tu bikini trans. Y la que tenga panty vieja que la tira vueltita. Mientras nosotros los maleantes nos fumamos, vele. Pongo la nalga pa'rribe. Pele, 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 la mano en la parte. Pongo la nalga pa'rribe. Pele, 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 pele. Pria, ya, ya. Aferreo, pa' que lo suba, pa' que lo bajes, que no es cintura que lo trabajes. Y ella la toca, 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 sube la mano. Y agarra el celular y abre el Tiktok. Busca la mejor canción, ya esto y yo. Ahora ponte en posición de perreo y a la cuenta de tres, dos Una mano pa' atrás Y el culo va pa' atrás Una mano pa' atrás Y el culo va 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 pa' atrás